Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos, cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram en el cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seáis los primeros a enteraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta hasta la entrada de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones de todo tipo, de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, el beneficio, regalo, descuento, colgada y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta de Amazon donde podemos conseguir el Scalectri, el último que ha salido, el circuito avanzado a color, ¿vale? Por tan solo 160 euros con un 20% de descuento lo han vuelto a reponer porque se agotó cuando lo pusieron, ¿vale? Y puede volver a ser nuestro, tenemos el circuito y dos coches, ¿vale? En la descripción del vídeo, como siempre, vais a tener un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto. Por aquí tenemos el resto de características y especificaciones, podemos ver que tiene muchas y buenas valoraciones y ¿cómo podemos comprarlo por 160 euros? Muy sencillo, hacemos clic en el enlace en la descripción del vídeo, nos lleva hasta aquí, le damos donde pone comprar ya, introducimos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago. Y listo, los pocos días los recibiremos cómodamente en nuestro domicilio, es un producto que vale menos de 29, más de 29 euros, perdón, por lo tanto, no nos van a cobrar gastos de envío. Pero, ¿qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros? Pues que nos cobrarían gastos de envío. ¿Cómo se pueden evitar los gastos de envío en Amazon? Muy sencillo, o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros, o por el contrario, siendo miembro de Amazon Prime. Por ello, en la descripción del vídeo te dejo el enlazo en vídeo de Amazon Prime y el enlazo en vídeo de Amazon Prime Student, donde te explico cómo conseguir 30 o 90 días gratis de Amazon Prime, para que durante este mes de mayo, te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad te importa, que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon, como las que os proponemos en este canal de YouTube. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal, nos vemos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.